¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor es demasiado ruidoso? ¿Que las distracciones diarias te alejan de tu verdadero potencial? Hoy te invitamos a descubrir el poder transformador del silencio. Inspirado en las enseñanzas de Joe Dispenza, este video te mostrará cómo unos minutos de quietud pueden cambiar tu vida por completo. Comencemos esta travesía juntos. Respira profundamente, relájate y permite que el silencio te guíe. El silencio es la clave para desbloquear tus sueños más extraordinarios, actuando como un portal hacia una vida más allá de tu imaginación más salvaje. En este mismo momento, posees el poder de transformar completamente tu existencia. Todo comienza al adentrarte en el espacio tranquilo dentro de ti. Considera cuántas veces realmente te permites estar en silencio. En nuestro mundo constantemente ruidoso, estamos bombardeados con información, opiniones y distracciones. Nuestras mentes charlan sin cesar, repitiendo el pasado y preocupándose por el futuro. Este ruido nos desconecta de nuestro verdadero ser y nuestro potencial infinito. Abrazar el silencio crea algo mágico. Te conectas con una fuente de creatividad, sabiduría y poder que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser notada. Es como bajar el volumen de una radio y finalmente escuchar la hermosa canción que ha estado sonando suavemente en el fondo todo el tiempo. En el silencio, comienzas a escuchar tu voz interior, no la crítica que duda y juzga, sino la voz sabia y amorosa que conoce tu verdadero valor. Esta voz te ha estado guiando toda tu vida, pero has sido ahogada por el ruido del mundo y tus pensamientos ocupados. A medida que practicas estar en silencio, notarás cambios en ti mismo. Tu mente se vuelve más clara, como un lago tranquilo que refleja el cielo. Las soluciones a problemas que antes parecían imposibles comienzan a aparecer y las ideas e inspiraciones fluyen sin esfuerzo. Experimentas una sensación de paz y satisfacción que no depende de circunstancias externas. Lo más emocionante es que estos cambios no se detienen dentro de ti. A medida que cultivas el silencio interior, el mundo a tu alrededor comienza a cambiar. Las oportunidades comienzan a aparecer de la nada. Las personas adecuadas llegan a tu vida en el momento justo y las cosas que solían frustrarte ahora te resbalan. Te encuentras en un estado de flujo donde la vida se desarrolla con facilidad y gracia. Esto no es solo pensamiento ilusorio o fantasía nueva era. Está respaldado por investigaciones de vanguardia en neurociencia y física cuántica. Cuando tranquilizas tu mente mediante la meditación y la atención plena, literalmente cambias la estructura y función de tu cerebro, creando nuevos caminos neuronales que apoyan la positividad, la creatividad y la resiliencia. A nivel cuántico, tus pensamientos y emociones emiten vibraciones que interactúan con el campo de energía a tu alrededor. En un estado de turbulencia interior, emites estática, pero cuando cultivas el silencio interior, te conviertes en un canal claro, capaz de recibir y transmitir en una frecuencia mucho más alta. Piensa en ello como sintonizar una radio. Cuando estás atrapado en patrones de pensamiento negativos y reactividad emocional, estás sintonizado en una estación que solo transmite problemas y limitaciones. Pero al acceder a ese espacio tranquilo dentro de ti, comienzas a captar una nueva frecuencia, una de posibilidades infinitas y abundancia. Lo asombroso es que no tienes que forzar este cambio. No necesitas luchar ni esforzarte. Todo lo que necesitas hacer es apartarte de tu propio camino y permitir que la inteligencia natural de tu cuerpo y mente haga su magia. El silencio es la puerta a este estado de permitir. Entiendo que algunos de ustedes pueden estar pensando, esto suena genial, pero mi vida es caótica. No tengo tiempo para sentarme en silencio. Todos tenemos vidas ocupadas llenas de demandas y responsabilidades. Pero aquí está la cosa. No necesitas horas de tranquilidad ininterrumpida para comenzar este viaje. Incluso unos pocos minutos al día pueden tener un impacto significativo. Empieza pequeño. Dedica solo 5 minutos cada mañana a sentarte en silencio antes de que comience tu día. Cierra los ojos. Enfócate en tu respiración y simplemente observa tus pensamientos sin involucrarte con ellos. Si tu mente divaga, gentilmente vuelve tu atención a tu respiración. No se requieren técnicas especiales ni rituales complicados. A medida que haces de esto un hábito diario, acceder a ese espacio tranquilo interior será más fácil. Incluso durante un día agitado desarrollarás la habilidad de pausar y centrarte antes de reaccionar a situaciones estresantes, tomando decisiones desde un lugar de claridad en lugar de confusión. Con el tiempo, puedes extender tu tiempo de silencio a 15 minutos o incluso una hora. Sin embargo, no te preocupes por la cantidad. Es la calidad de tu atención lo que más importa. 5 minutos de verdadera presencia son mucho más poderosos que una hora de meditación distraída. Ahora exploremos qué sucede cuando practicas consistentemente acceder a este espacio silencioso dentro de ti. Empiezas a experimentar lo que llamo coherencia, un estado donde tus pensamientos, emociones y cuerpo físico están todos alineados. Esto es cuando comienza la verdadera magia. En coherencia, te conviertes en un imán para experiencias y oportunidades positivas. Es como si el universo conspirara para traerte exactamente lo que necesitas. Puedes llamarlo coincidencia o suerte, pero es el resultado de sintonizarte con una frecuencia más alta de posibilidades. Notarás sincronicidades por todas partes. Pensar en un viejo amigo y que te llame o tener una idea para un negocio y de repente conocer a alguien con las habilidades y recursos que necesitas. Estas no son casualidades. Son el resultado de interactuar con el campo infinito de potencial que nos rodea a todos. A medida que continúas esta práctica, naturalmente dejarás ir viejas creencias limitantes y comportamientos. Los desencadenantes emocionales perderán su poder. Dejarás de sentirte víctima de las circunstancias y comenzarás a reconocer tu papel como creador de tu realidad. Tus relaciones mejorarán a medida que lleves más presencia y compasión a tus interacciones, comunicándote más claramente y escuchando más profundamente. Las personas serán atraídas por tu energía calma y centrada y te encontrarás rodeado de individuos positivos y solidarios que te elevan e inspiran. Tu salud física probablemente mejorará también. El estrés contribuye a muchas enfermedades y al cultivar el silencio interior le das a tu cuerpo la oportunidad de relajarse y sanar. Las condiciones crónicas pueden aliviarse, los niveles de energía aumentan y una sensación de vitalidad impregna tu vida. Tu vida laboral se transformará al llevar este estado coherente a tu carrera o negocio. Tomarás decisiones desde un lugar de inspiración en lugar de miedo con soluciones creativas surgiendo sin esfuerzo. La productividad aumentará sin agotamiento y el éxito vendrá de la acción inspirada alineada con tu verdadero propósito. La abundancia financiera a menudo sigue naturalmente a este estado de coherencia. Cuando ya no operas desde un lugar de carencia y escasez, te abres al flujo de prosperidad. El dinero se convierte en una herramienta para expresar tus dones y vivir tu propósito en lugar de una fuente de estrés y preocupación. Quizás el cambio más profundo es una profunda sensación de conexión contigo mismo, con los demás y con el mundo a tu alrededor. En el silencio, te conectas con la unidad subyacente de todas las cosas, dándote cuenta de que no estás separado del universo, sino que eres una parte integral de él. Este entendimiento trae una paz y un propósito profundos a tu vida. Sin embargo, esto no significa que tu vida se vuelva perfecta de repente o que nunca enfrentes desafíos nuevamente. La vida todavía tendrá sus altibajos, pero navegarás estos desafíos desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de ser desviado por los obstáculos, verás las dificultades como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Desarrollarás lo que llamo elegancia emocional, la habilidad de experimentar tus sentimientos plenamente sin ser controlado por ellos. Descubrirás que ya no sientes la necesidad de suprimir o evitar las emociones negativas. En cambio, darás la bienvenida a todas las experiencias como fuentes valiosas de información, reconociendo que incluso los sentimientos dolorosos llevan lecciones importantes. A medida que continúas practicando el silencio, tu intuición se agudizará, aprenderás a confiar en esa guía interior que te lleva hacia tu mayor bien. Tomar decisiones se volverá más fácil. No dudarás de ti mismo ni buscarás validación constante de los demás, con una sensación de confianza y confianza en tu viaje. La vida se desarrollará con claridad. Uno de los aspectos más hermosos de este viaje es su efecto dominó. A medida que te vuelves más centrado y en paz, naturalmente traerás una influencia calmante a quienes te rodean. Sin decir una palabra, tu presencia puede calmar situaciones intensas o elevar a aquellos que están luchando. Encarnas el poder del silencio interior a través de tu ejemplo. Esto no significa que nunca hablarás o actuarás. Al contrario, cuando elijas actuar, tus palabras y hechos tendrán un impacto profundo. Provendrán de una claridad y alineación interiores en lugar de impulsos reactivos o motivos impulsados por el ego. Discernirás cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, cuándo actuar y cuándo esperar. A medida que progreses, puede que te sientas compelido a compartir tu viaje con otros, no de manera sermoneadora, sino simplemente viviendo como un ejemplo y estando abierto a aquellos curiosos sobre tu transformación. Puede que te encuentres mentoreando, liderando talleres o expresando tus ideas a través del arte. Recuerda, este viaje no se trata de alcanzar un destino final o lograr una dicha permanente. Es un proceso continuo de crecimiento y expansión. Habrá momentos en los que olvides practicar el silencio o te dejes atrapar por el drama de la vida. Está bien. La clave es regresar consistentemente a ese espacio tranquilo dentro de ti. Cada vez que lo haces, fortaleces los caminos neuronales de la paz y la presencia, reforzando tu conexión con posibilidades infinitas y recordándote tu verdadera esencia más allá del ruido y el caos. A medida que el silencio se convierte en una parte consistente de tu vida, notarás que se convierte en tu estado natural. Incluso en medio de la actividad llevarás contigo ese silencio interior, anclándote en tu verdadero ser mientras te involucras plenamente con el mundo. Esto es cuando la vida realmente se vuelve mágica. En lugar de luchar contra la corriente, fluirás con la vida, cocreando tu realidad en armonía con el universo. Vivirás en lo que algunos llaman la zona o el estado de flujo, un lugar de logro sin esfuerzo y expresión alegre. En este estado, descubrirás que ya no necesitas perseguir lo que quieres en la vida. En cambio, vendrá naturalmente a ti. El universo parece escuchar tus verdaderos deseos claramente porque has despejado la estática mental y emocional que una vez interfería con la señal. Además, descubrirás que muchas cosas que una vez perseguías eran intentos de llenar vacíos interiores o calmar inquietudes. A medida que encuentras satisfacción dentro de ti mismo, tus deseos pueden cambiar. Priorizarás experiencias que traigan verdadera satisfacción y crecimiento sobre acumular posesiones materiales. Tu definición de éxito evolucionará, enfocándose en la paz interior, el impacto positivo y la calidad de tus momentos en lugar de los indicadores externos. Esto no significa que te volverás pasivo o dejarás de perseguir metas. Al contrario, puede que logres más que nunca, impulsado por la creatividad inspirada y el propósito en lugar del miedo o la necesidad de validación. Encontrarás satisfacción en simplemente estar presente y agradecido por cada momento que se desarrolla. A medida que profundizas en tu práctica del silencio, descubrirás capas de ti mismo que han permanecido sin descubrir. Talentos y habilidades latentes emergerán, impulsados por las condiciones adecuadas. Puede que te sorprendas a ti mismo con explosiones repentinas de creatividad e ideas que aparentemente llegan de la nada. Esta es tu verdadera esencia liberándose del pensamiento condicionado y las normas sociales. En el silencio, creas el espacio para que tu yo auténtico brille. Naturalmente, te sentirás atraído hacia actividades y relaciones que resuenen con tus valores y pasiones más profundos. Uno de los regalos más profundos de esta práctica es la capacidad de habitar completamente cada momento. En lugar de vivir en el pasado o preocuparte por el futuro, te encontrarás plenamente comprometido con la riqueza del presente. Esta presencia aumentada trae una conciencia de la belleza y los detalles del mundo a tu alrededor. Los colores vivos, la música conmovedora y la comida deliciosa se vuelven más pronunciados. Descubrirás la maravilla en cosas simples como una puesta de sol o la risa de un niño. Esta conciencia se extiende a tus relaciones también. Te volverás más atento a las señales sutiles en el lenguaje corporal y el tono, profundizando tus conexiones con los demás. A medida que tu práctica madura, puede que encuentres momentos de profunda comprensión o experiencias de despertar. Estos momentos levantan el velo de la separación, revelando la interconexión de toda la existencia. Mientras que estas experiencias pueden ser poderosas, su verdadero impacto reside en cómo integras estas ideas en tu vida diaria. Tu sentido de identidad cambia de verte a ti mismo como un individuo separado navegando la vida a reconocerte a ti mismo como una expresión de la conciencia universal. Esta perspectiva expandida naturalmente lleva a elecciones que benefician no solo a ti, sino a la comunidad y al planeta en general. Sentirás una responsabilidad por el bienestar de los demás y el medio ambiente, impulsado no por obligación, sino por un profundo entendimiento de la interconexión. Incluso si tus circunstancias externas permanecen sin cambios, tu presencia en roles como padre, pareja, amigo o colega experimentará una transformación. Llevarás una calidad de presencia, compasión y claridad a todo lo que hagas. En el silencio te darás cuenta de que no es meramente la ausencia de ruido, sino una presencia profunda en sí misma. el fundamento mismo de toda creación. Al conectar con este silencio, te conectas con la fuente de la vida y obtienes fuerza y resiliencia de él. Esta estabilidad interior te permite permanecer calmado y con la mente clara en medio de los desafíos de la vida. Tu necesidad de validación externa disminuye a medida que cultivas la autoaceptación y el valor desde dentro. Esta confianza interior te permite establecer límites saludables y tomar decisiones alineadas con tus verdaderos valores y propósito, en lugar de buscar aprobación o encajar en las expectativas de los demás. A medida que continúas en este viaje, el silencio se convierte no solo en una práctica, sino en una forma de ser, un ancla en medio de las corrientes de la vida, guiándote a vivir de manera auténtica y con propósito. Abraza el viaje del silencio y naturalmente atraerás a las personas y oportunidades correctas que resuenen con tu yo auténtico. Las puertas se abrirán de manera sorprendentes y aparentemente milagrosas, alineándose con tus aspiraciones más profundas. Recuerda que este camino del silencio no se trata de alcanzar un destino final, sino de un despliegue continuo y descubrimiento. Cada día presenta nuevas oportunidades para profundizar tu práctica y expandir tu conciencia. La belleza de este camino radica en su accesibilidad para todos, independientemente de las circunstancias o el trasfondo. No necesitas equipos especiales ni retiros costosos, solo la voluntad de mirar hacia adentro y escuchar la sabiduría de tu propio ser. Así que te animo a comenzar ahora. Respira profundamente, permite que te tranquilices y siente la vitalidad dentro de tu cuerpo. Nota los pensamientos que pasan por tu mente sin enredarte en ellos. Este es el punto de partida de tu viaje hacia el silencio. Sé gentil contigo mismo mientras progresas. Puede haber desafíos y viejos patrones que resurjan. Y eso está perfectamente bien. Cada vez que vuelvas al silencio, fortaleces tu habilidad de mantenerte centrado y presente. Sabe que no estás solo en este viaje. A medida que cultivas el silencio interior, naturalmente conectarás con otros que están en un camino similar, fomentando un sentido de comunidad y apoyo que trasciende las diferencias superficiales. Tu autenticidad y presencia no solo están transformando tu propia vida, sino que también están contribuyendo a la evolución de la conciencia humana. Tómate este momento para comprometerte a hacer del silencio una parte regular de tu vida. Comienza pequeño si es necesario, pero da ese primer paso hoy. El espacio tranquilo dentro de ti contiene todo lo que siempre has deseado. Paz, alegría, plenitud y propósito más allá de la imaginación. Confía en el proceso y confía en ti mismo. El viaje hacia una vida extraordinaria comienza ahora, en este momento de presencia tranquila. Cierra los ojos. Toma esa respiración profunda y permítete sumergirte en el espacio silencioso dentro de ti. Siente la vitalidad, el potencial y las posibilidades infinitas que existen en este momento. Este es tu verdadero hogar, tu fuente de fuerza e inspiración. Desde este lugar de silencio interior, tienes el poder de transformar tu vida profundamente. Puedes sanar viejas heridas, crear obras maestras, construir imperios o simplemente vivir cada día con profunda alegría y gratitud. La elección es tuya y el poder está dentro de ti. En el silencio, descubrirás todo lo que necesitas en la vida. Ya está dentro de ti, esperando ser notado. A medida que continúes cultivando este silencio interior, notarás un cambio profundo en cómo percibes e interactúas con el mundo. El incesante murmullo de la mente comienza a calmarse, permitiendo que emerja una sabiduría más profunda e intuitiva. Esta sabiduría ve más allá de la superficie de las cosas, revelando patrones y conexiones que siempre estuvieron presentes pero ocultos a la conciencia. Las soluciones a los desafíos surgirán espontáneamente, a menudo cuando menos lo esperas. Al crear espacio en tu mente a través del silencio, permites que el universo lo llene con exactamente lo que necesitas. Este proceso de escucha silenciosa y conocimiento intuitivo se convierte en un aliado poderoso para navegar las complejidades de la vida con claridad y gracia. Este cambio en la percepción también se aplica a cómo te percibes a ti mismo. La autocrítica y el juicio habitual que muchos llevan comienzan a desvanecerse, reemplazados por un profundo sentido de autoaceptación y amor. Empiezas a verte a ti mismo como realmente eres, una expresión única de la vida misma, completo en tu imperfección. A medida que esta autoaceptación se profundiza, abrazar todos los aspectos de ti mismo se vuelve más fácil, incluidos aquellos que una vez buscaste ocultar o cambiar. Comprendes que tus peculiaridades, luchas y aparentes defectos son parte integral de tu singularidad. Esta aceptación se convierte en un catalizador para la sanación y el crecimiento personal. Puedes notar que viejas heridas emocionales sanan espontáneamente a medida que la luz de tu conciencia no juiciosa disuelve naturalmente el dolor y el trauma del pasado. Esta nueva sensación de ligereza y libertad te permite liberar cargas emocionales que no te habías dado cuenta de que llevabas. Esta sanación interior se extiende hacia afuera, transformando tus relaciones. Con una mayor autoaceptación viene una aceptación natural de los demás. El juicio disminuye, reemplazado por una comprensión y compasión más profundas. Tu comunicación cambia de ser impulsada por el ego o defensiva a ser clara y verás. Hablas auténticamente sin apego a cómo se perciben tus palabras, fomentando conexiones más profundas y significativas. Continuar tu práctica del silencio mejora tu sensibilidad a la energía, la tuya, la de los demás y la de tu entorno. Te vuelves más atento a cómo ciertas personas o lugares afectan tu campo energético, lo que te capacita para tomar decisiones que nutran tu bienestar y mantengan un estado vibracional alto. Tu intuición se convierte en una guía confiable, guiándote sin esfuerzo hacia elecciones que sirven a tu mayor bien. En esencia, a medida que profundizas en tu práctica del silencio, naturalmente te alineas con una forma de vivir más auténtica e intuitiva, fomentando la sanación, el crecimiento y conexiones armoniosas en todos los aspectos de tu vida. Es como tocar una inteligencia más profunda que sabe intuitivamente el camino correcto. Esta intuición aumentada va más allá de los asuntos personales. Puedes experimentar destellos de comprensión sobre eventos globales o la evolución de la humanidad. Incluso puedes sentir un propósito que trasciende tu vida individual. Aquellos que comienzan este viaje a menudo descubren una vocación para contribuir al bien mayor de la humanidad y el planeta. A medida que tu práctica se profundiza, puedes encontrar estados alterados de conciencia que van desde estados meditativos profundos hasta experiencias místicas profundas. Si bien estas experiencias pueden ser poderosas y transformadoras, su verdadero valor reside en cómo integras estas ideas en tu vida diaria. Tu relación con el tiempo también puede cambiar. En lugar de sentirte apresurado o constantemente atrasado, desarrollarás una sensación de intemporalidad. Estarás plenamente presente en cada momento, pero también consciente del flujo más amplio de la vida, lo que te permitirá moverte a través de tus días con gracia y facilidad, logrando lo que necesita hacerse sin estrés. La creatividad florece de maneras que quizás nunca hayas imaginado. Ya seas o no un artista, encontrarás nuevas ideas e inspiraciones fluyendo a través de ti. Esta creatividad puede manifestarse en formas de arte tradicionales, soluciones innovadoras en el trabajo o nuevos enfoques para las tareas diarias. Comenzarás a apreciar la creatividad en todos los aspectos de la vida. A medida que te vuelves más atento al silencio dentro de ti, también notarás el silencio en el mundo que te rodea. Te sentirás atraído a pasar tiempo en la naturaleza, absorbiendo la sabiduría tranquila de los árboles, montañas o el océano. Estas experiencias naturales profundizarán tu conexión con toda la vida. Las sincronicidades pueden volverse más frecuentes en tu vida, coincidencias significativas que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. Esto señala que estás en armonía con el flujo de la vida y la mayor inteligencia del universo. Tu salud y vitalidad también pueden mejorar. La profunda relajación del silencio permite que tu cuerpo sane y se regenere a nivel celular, resolviendo potencialmente problemas de salud crónicos y aumentando tu energía y resistencia en general. Tu relación con los desafíos y la adversidad evolucionará. En lugar de ver las dificultades como problemas a resolver o evitar, las verás como oportunidades para el crecimiento y la evolución. Enfrentarás los altibajos de la vida con ecuanimidad, sabiendo que cada experiencia contribuye a tu viaje de despertar. A medida que accedes a este silencio interior más profundamente, necesitarás menos del mundo exterior para sentirte realizado. La paz y la satisfacción que descubres dentro de ti son más satisfactorias que cualquier posesión material o logro. Esto no significa que dejes de disfrutar de los placeres de la vida, sino que ya no dependes de ellos para tu felicidad. Puede que te sientas impulsado a simplificar tu vida, despejar el espacio físico, simplificar compromisos o dejar ir relaciones que ya no sirven a tu mayor bien. Esta simplificación crea más espacio para lo que realmente importa para ti. Tu sentido de identidad se expandirá a medida que te sientas menos apegado a etiquetas y roles. Los reconocerás como herramientas útiles en lugar de factores definitorios de quién eres. Esta autoconciencia expandida trae una profunda sensación de libertad. Ya no estás limitado por las expectativas sociales o creencias limitantes. Puede que te sientas naturalmente atraído a compartir lo que has aprendido con los demás a través de la enseñanza, el mentorazgo o simplemente siendo un ejemplo viviente de la paz y la presencia que has cultivado. Cada día ofrece nuevas oportunidades para profundizar tu práctica, expandir tu conciencia y encarnar más plenamente la verdad de quién eres. Mientras los desafíos pueden surgir, son parte del viaje. Cada vez que vuelvas a tu práctica, fortaleces tu habilidad de mantenerte centrado y presente, sin importar las circunstancias externas. El silencio no es sólo una práctica o un estado mental. Se convierte en el fundamento desde el cual vives tu vida, guiando tus acciones e interacciones. En el silencio descubres todo lo que siempre has buscado. Paz, amor, plenitud y propósito. Ya está dentro de ti, esperando ser descubierto. Confía en este proceso. Confía en ti mismo. El viaje hacia una vida extraordinaria se está desarrollando ahora, en este momento de silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con aquellos que también buscan la paz interior. Juntos, podemos crear un mundo más tranquilo y consciente.